¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Metal Gear Solid 2, justo donde lo había dejado, que acaba de guardar aquí. Y bueno, aquí están los Marines, escuchamos de fondo un discurso y tenemos tiempo para sacarle las fotos al Metal Gear que tienen aquí. ¡Ray! ¡Ray! Bueno, vamos al tema. Tengo que sacar las fotos y tengo que evitar que me pillen. O sea, con cuidadín, porque esto ya es infiltración, aquí si me pillan creo que la cagaba. Y aparte te meten la presión del tiempo, que tienes tiempo y te elitas. A ver, hay muchos soldados por aquí. Me agacho porque vaya de pie, me da a mí... me da a mí, eh... bueno, me agacho, voy a arrastrar, vamos. Pero me da que me pueden pillar. Así que cuidadín. Vamos... Vamos bien de momento, eh. Voy un poco acojonado, ciertamente, porque no me levanto, pero bueno. Vamos a echarle un par de huevos. Así, despacito. Ahí, venga, va. Poco a poco, poco a poco. Tengo que llegar a donde tienen metido el Metal Gear. Por aquí vamos. Ok, ya estamos aquí. Mira, ahí se ve al que está dando el discurso en la pantalla, veía. Y más tropas. Porque oscuro está. Vale, están cambiando ahí de fotografía, de imagen o de lo que sea. Mira aquí los aparatos estos. Podéis leer también un poco ahí el discurso que está soltando. Llevan aquí, vale, llevan un Metal Gear, los Marines. Pero la cosa me parece a mí que no va a acabar muy bien. Vale. A ver, sigue, sigue Snake. Poco a poco. Joder. A ver. Yo no sé dónde me estoy metiendo. Vale, vale, puerta trasera. Esto es ir por la puerta de atrás. Sí, señor. Venga, sigue, sigue. A ver si llego a donde está ubicado el Metal Gear. Está bien. Todos están acostumbrados con el Inclito de la Mónica de la Administración de la Laudasía de la Seia. Y una buena forma de impotencia de la reparación es como una dirección de diferente, no es así. Bueno, pues ahí tenemos el mencionado Como habéis visto Metal Gear, sí señor Vale, a ver El tema de sacarle las fotos Cuidadín, que hay por aquí mucha peña A ver, que no sé muy bien Cómo iba Ya le ha pasado la cámara Joder, que estoy gilipollas Vale, controles, ahí Fotito No sé si sirve, dice bien, pero no sé Cuidadín, porque están moviéndose los soldaditos De los cojones ¿No? Mierda, mierda, sí Suelo Suelo, suelo, así arrastrado No me ven, no me ven Vale, vale Estoy aquí acojonadillo la hostia Por aquí puedo colarme así Bueno, sí Claro, claro que sí Madre mía, que pillada Hostia, y no uno solo El típico sonido que sale aquí en Metal Gear cuando te pillan y ras Todo el pelotón ahí Madre mía, que te han pillado Snacky 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 Nada, continúe Dale ahí, va Fallo técnico Vamos a ver si vamos un poco más ligeros ahora Venga, va Carga ya Cojones Vale La camarita Ya la he pasado otra vez Estoy tonto Ahí, joder A ver Yo la saco No sé si sirve o no Pero bueno Vamos a ver Con cuidado Vamos despacito Hostia, hay uno ahí ¿Qué le pasa? Le da un tele Se duerme, chaval Hay uno que se escaquea Está dormido No te vas a despertar ahora, mamón Vale, estoy cruzando al otro lado por aquí ¿O veis el radar? ¿Se ve ahí el Metal Gear? He pasado de De cargármelos con lanzacohetes en el 1 A sacarles fotos A los Metal Gear Es una cosa que Joder Bueno, aquí tenemos ahí al Al jefe de los marines No sé qué rango tendrá Pero lo tenemos ahí Contando su vida Como si nos interesara y tal Pues igual A ver, creo que voy a sacarle Me decía una también de lateral Y al símbolo este de los marines Importante No, a ver Ahí Vale Parece que está bien Bueno, a ver Símbolo de los marines Ahí Ahora parece que sí Bueno, que el tiempo corre A ver Tengo que ir con cuidadín ¡Cuidado! 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 ¡Uh! Los ve ahí No me fío yo Me asomaba un poco la cabeza Y igual me pillan Y como que no Mejor ir con cuidadín Por aquí Esto arrastrado Vale El dormido Voy a cruzar por aquí Mira ¡Uh! ¡Madre mía! Espacio, espacio Espacio Bien Vale, no sé si hay que sacar Por aquí también una Yo por si acaso la saco Vale Parece válida Voy a llamar a Lotacon Ok, finalmente estamos ahí Así, esto es el nuevo Metal Gear Sí, y vamos a mostrar todo el mundo sus fotos de bebé Puedes grabar el prototipo en cámara Necesitamos cuatro imágenes Una de la frente a la derecha La frente Y la frente a la izquierda Y una grabación de los marines en el prototipo Una vez que tienes las fotos Use la estación de trabajo en el centro de la área para transmitirlas Me enviar algo que puedo usar Vale A ver Tema Hay que pasar las fotos Y no por code Por un aparatillo que tienen por ahí Un ordenador A ver que no la cabe ahora ¡Uh! ¡Uh! Vale Ya he pasado sin problema Creo Creo que sé dónde es Donde hay que poner las fotos Yo os digo hace muchos años que jugué a este juego Vale, creo que es aquí Vamos a darle Claro que es aquí Si no, no interactuaba con ello A ver A ver si ha salido bien el tema Snake de fotógrafo O sea, era mejor disparar los misiles Venga, sí Venga, sí Mucha letra y mucha mierda pero que venga que espabile ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hostia Vamos Tanto pedir contraseñas Hostia La seguridad aquí ante todo La hostia ¿Qué pasa? Vamos Venga Ánimo Mira Ahora va a ser igual la interfaz aquí La hostia Mira todo Hostia Sprite versión 2.21 Vaya nivel Vaya nivel Joder Mientras los marines ahí con un discurso Hubloar Subiendo completo A ver Vamos a ver Hostia Mira, chaval Muchas gracias Continuemos, ¿no? Vale Me alegro, hombre Me alegro, hombre Bueno A ver Siguiente, siguiente Hice de más Aquí fotos No sé qué cojones he hecho Sí, bueno Esa tenía pinta que no había salido bien La última A ver Ya había hecho una Vale, sí Pero nos falta la de la frontada izquierda y la de frente Vale Tengo que sacar dos fotos más por lo menos Desconectando Pues no sé yo A ver En las fotos de los huevillos Madre mía Cómo paso por aquí, eh Vale De frente Yo creo que estoy bastante de frente Mira Y aquel está cegarato porque no me ve Vale Parece que ha salido bien Venga Snake fotógrafo Vale El frontal izquierdo me decían Y cómo la saco yo aquí A ver Cuidadín, cuidadín Que el suelo ahí hace ruido y me pueden oír los cabrones y pillarme Me he fijado ahora que no me he fijado que el tiempo ahora no pasa A ver Sí, de aquí ¿Aquí sacan una así o qué? Bueno, vale Vamos para acá A ver Con cuidadín Con cuidadín Ay Dios, estoy muy loco Cuidado La verdad que un poco en panados también están, eh Estoy por aquí pasando como Pedro por su casa y no se enteran Y acaba de correr ahí como viste y si no me oyeron Pero es que yo quiero ir con cautela porque por si acaso Cosa suele decir más vale prevenir que curar, ¿no? Vamos a meter las fotos que he hecho A ver Y no me des la brasa, eh con que sirve o no sirve Que te meto un collejón que te quito las gafas Venga, vale Subiendo Están subiendo las fotos Vamos Completo Visor de fotos A ver, dale Otacon Bien Una buena foto de frente Y la última Solicitamos una buena foto Uy Me falta del frontal Estoy empanado, ¿no? Vale Vale, vale A ver Yo me paso tan cerca de ellos Es que Que cuidadín, ¿eh? A ver Voy con demasiada cautela a veces, ¿eh? Desespera un poco Pero bueno En la zona izquierda Exactamente No sé qué perspectiva tengo que coger Por aquí Ya estoy pasando en medio Me falta una foto, tío Nada más Vamos a probar Una vez más No sé, tío Es que de aquí ya la ha sacado Y serán los guardias de esta pieza Hmm Vamos a proceder de Nueva York y conductar el testeo secreto de Ray Está hablando de Shadow Moses Está hablando de Shadow Moses A ver Aquí también estoy a la izquierda Mierda Me he metido sin querer aquí, ¿eh? Mira que estoy a hacer una cosa Voy a mirar por aquí Una cosita Mira, aquí me fijo Aquí sí pasa el tiempo La hostia A ver Hostia, hasta con los músculos de los cojones Cuidado que me ven, ¿eh? Qué cabrones Esto lo hacen para que te pillen, ¿eh? Capullos Ya está, ¿o qué? ¿Habéis ejercitado ya los músculos? Vale Parece que sí, ¿no? Pero está muy oscuro Vale, ahora ¡Buah, chaval! Hostia Vaya manera de cagarla, tío Vaya manera de cagarla Ay, Dios Ahora, ¿dónde empiezo ahora? Tío, lo tendré que sacar otra de las fotos, ¿no? Madre mía Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Qué cagada En fin, voy a sacarlas Que no quedan más huevos Tío Ya está con los estiramientos Ya el tocahuevos este Uuuh Cuenta, qué cojona Una esquina, Snake ¿Ya? ¿O me vais a pillar otra vez como antes? Vaya, vaya racha que llevo Madre mía Joder En fin, a ver, vamos A ver De frente Foto de frente Ok Very good Joder, la verdad es que vaya Vaya fallos, tío Podría cortarlo ahora Haber cortado las partes de las que me han pillado pero da igual Del tirón y ya está Pero no quiero que se os haga muy pesado tampoco, la verdad a los que lo veis porque porque no me ola joder pero bueno Alguna vez creo que lo he hecho en algún vídeo a lo mejor si me me pasaba alguna cosa así que me hubieran matado y yo que sé alguna cosa así para no alargar mucho el vídeo pues cortaba y justo el punto en el que seguía pues pues lo dejaba ahí, vamos que para eso están los programas para editar, ¿no? para que no se haga muy largo el vídeo en esos casos y todo el tema Yo sigo aquí haciendo fotógrafo a ver si ahora lo hago bien porque vaya tela me faltaba una foto de las narices y mira con la foto de los huevos me fui a la otra sala y digo voy a mirar una cosa allí no sé a qué iba a mirar estoy gilipollas quería ver si podía subir a una planta arriba o algo y desde arriba pasar a esta zona bueno, una paranoia mía pero nada a ver ahora voy a meter aquí a ver qué fotos hay válidas y no venga, va mira, ya lo sé a la versión 2.21 hay que actualizar ya que sale una nueva estamos en 2013 venga, va a ver qué me dice el otacon animado este dale, dale, caña anda, pero ya cuentan no, relájate hombre, ¿sabes tú? hostia, vea paranoia ¿esto qué es? vale me sigue faltando la misma de antes vale, creo que ya sé cómo va el tema joder vamos ya a ello va que esto se alarga demasiado a ver con cuidadito y y hacer la última foto creo que de aquí a ver frontal izquierdo dale aquí, bueno voy a centrar un poco ahí, ahora sí me parece a mí que no salió bien voy a hacer otra prueba a ver ahora sí ahora tiene pinta de que sí suena el sonidillo ese y Snake diciendo good supongo que está bien yo otacon no me saques ahora tachas, ¿eh? porque te meto una colleja como dije antes joder, chaval con las fotos de los huevos acabo antes de encargarme un Metal Gear que en sacarle fotos la hostia a ver si está el tema bien ya hostia venga, ya lo sé que salió mal ahora sí claro que sí joder yo me largo ahora mismo como tú digas excellent speech my friend who the gift of the silver tongue they say it's the mark of a good officer end of a liar americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth identify yourself I am Shalashaska also called revolver Ocelot what do you want this machine will be quite useful what are you planning what are you planning to do steal this thing steal no I'm taking it back what are you planning to do what are you planning to do what与 Golukovic. No se mueve, ¿entendido? No se mueve. Este asiento tiene suficiente importancia en sus central puntos clave para la rodilla del agua en el maestro con este botón. Eso es correcto. No hay nadie que morir sin necesidad. Estamos cerca de la target. Seguiremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 Otacon, tenemos un problema. ¡Venga! 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 ¡Snaake! ¡Snaaaake! ¡Venga! ¡Venga! No problemas. Proceeding as planned, sir. Por favor. No problemas. Sí, en el spot que hablamos. Sí. Tengo evidencia fotográficas de la nena en el cao. La cifra fue más útil. Mezco a principios de la mañana. Diciero que los planes de la marina están en el tiempo. Oh, sí, por supuesto, señor Presidente. ¡SNAKE!